¡Feliz Navidad! WMSW 1120 AM Atillo Arecibo Ahora para ti tenemos niños, caballeros y damas Música del pentagrama Que al pueblo le brindaremos y le felicitaremos Porque los deseos son que llegara el corazón De cada puertorriqueño y en el tiempo navideño Radio 11 es tradición Y en el tiempo navideño Radio 11 es tradición ¡Felicidades! Radio 11 es tradición